Justicia, porque lo están haciendo firmar al papá del difunto, lo quieren hacer firmar a bolsa para que entreguen el cuerpo. No estamos de acuerdo, familiar y pueblo. Si no se los dan como debe de ser y no hacen justicia, nos vamos sobre las autoridades. Yo pienso que el presidente se puso, las autoridades se ponen por el pueblo. El pueblo los pone y el pueblo los puede sacar, los podemos sacar, unidos, unidos, pero no los van a vencer. ¿Por qué no? Es justo lo que está haciendo, ya se llevó la pareja y no se condule de las niñas pobrecitas. El presidente tapa a su gente, policías y todos, entonces la familia que se les lleve la fregada, ¿no? No. Tenemos derecho de pedir justicia, familia y pueblo. Así es. Vamos a llamar al pueblo y vamos a ver quién, a ver, si no hacen justicia al gobernador, pienso que tiene las manos en el... ¿Dónde viene acá? ¿Dónde viene? ¿O donde viene? ¿Una mandador? Gracias. Gracias.